Un sentimiento de abandono a merced de la inseguridad es el principal problema que viven los habitantes de Guadalajara, según impresiones recogidas por Miguel Zárate en la colonia Lagos de Oriente. El candidato del PAN a la presidencia municipal de Guadalajara visitó a los comerciantes de la colonia mencionada donde intercambió propuestas para mejorar su calidad de vida y escuchó las prioridades para las personas en la zona. Para Noticel.mx, Orlando Fernández.